Hola soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y vamos a ver de qué se va a componer este segundo módulo del MOOC de postura corporal. En primer lugar este módulo va a versar sobre una cuestión importante que son las desalineaciones de la columna vertebral y en este caso nos vamos a circunscribir al plano frontal y por tanto a las escoliosis. En primer lugar para poder trabajar los contenidos vamos a tener tres tutoriales en vídeo, uno primero que va a definir qué son las escoliosis, uno segundo que nos va a hablar sobre la detección de esas escoliosis y un tercer tutorial que nos va a versar sobre el ejercicio físico y la escoliosis. A partir de estos tutoriales nos vamos a encontrar una lectura complementaria que nos va a permitir ampliar los contenidos tanto de una perspectiva basada en la lectura del texto como en el visionado y análisis de las imágenes que éste contiene. Seguidamente tendremos unas preguntas de autoevaluación con diferentes tipos de verdad o falso, de elección, de selección, de rellenar huecos que nos van a permitir valorar cuál ha sido el grado de adquisición de los contenidos que forman parte de este segundo módulo. Espero que disfruten del módulo y que les permita ahondar sobre las desalineaciones del ráquis en el plano frontal, sobre las escoliosis, conocerlas mejor para poder actuar ante ellas mucho mejor. Muchas gracias.